Hola, buenas a todos, vamos a continuar Banjo-Kazooie efectivamente, pero con monos, Donkey Kong Wow, que inquietante que no aparezca, vale, no recordaba que no aparecía el progreso aquí fuera Menos mal que si que se ha guardado, si no la liamos pardísima, vale, funciona, wow, efectacos Bien, tenemos Donkey Kong, ahora va, tenemos Donkey Kong y definitivamente me acuerdo todos los controles y no los estoy investigando ahora mismo El otro día, llegamos a algún sitio, abrimos, o sea, el primer mundo lo superamos, entre comillas, todo lo que podíamos hacer Y hoy abrimos el segundo mundo al cual definitivamente recuerdo como llegar y se como poner la cámara detrás, ya me acuerdo Cámara, no me toco lo weber Puede que haya bus extraños y puede que me metan en una palmera, creo que he solucionado lo de la palmera, puede que no He visto alguna solución online, pero por lo visto es un problema así famoso Y no de eso es fácil de solucionar, pero creo que puede que no me va a aparecer el problema de la palmera Que atraviesa mundos, de hecho seguramente vaya a salir, de todas formas, pero bueno, da igual Voy a ir de forma aleatoria porque no recuerdo el mapa del mundo como era ni a donde tengo que ir exactamente Así que de hecho creo que es aquí ¡Bien! Me he encontrado Tenemos que ir al desierto, al desierto vamos Y activamos esto Tenemos que entrar aquí, pero voy a ver si hay algo más para adelante Esto no puedo activarlo aún y no voy a poder avanzar más todavía, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Uh! Vale, por aquí no es Voy al mundo Voy al segundo mundo y vamos a hacer el segundo mundo Terminamos otro día el segundo mundo con Diddy y con Donkey Pero aún tengo que volver con 27 personajes más Pero bueno, creo que la cosa está bien Y eventualmente no saldrá, pero seguramente sí Si da tiempo, a lo mejor podemos volver al primer mundo Eso es con re-personaje Pero siempre llegamos a un nuevo mundo Abuela Con, que definitivamente recuerdo tu nombre ¡Ah! ¡Libera la llama! ¡Completando el barril bomba de Donkey! ¡Adiós! Estupendo Ya, digo, hicimos todo lo que podemos hacer por ahora Y aquí hay un gong que tocar sin motivo ¡Un momento! Eso es el icono de Diddy, ¿verdad? ¡Ah! Interesante ¡Diddy! Sabe un momento porque no recuerdo para qué era esto ¡No! Suponía A lo mejor ¡Ay, coño! El cabezazo Quietos Me he acordado Eventualmente Botón equivocado No recuerdo para qué servía esto De hecho, no recordaba esto ¡Oh, banana! ¡Oh, banana! Fantástico No recordaba esto Pero de hecho es que no voy a poder llegar Está muy alto A lo mejor no la puedo coger ¡Qué poco! Creo que aún no lo voy a poder coger Voy a necesitar Un poder que aún no tengo Otra abuela Hemos visto demasiadas O sea, suficientes abuelas ya por hoy Un consejo por partido Yo creo que es razonable Que está bien Que es decente No nos vamos a pasar ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Y por qué me interesa tanto? Si es violeta es para otro personaje ¿Verdad? ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! Dame las bananas Y me retiraré O me iré O qué más da Toma bananas Me cago en ¿Entramos con Didi para variar? ¿O entramos con Donkey Que es más protagonista? Didi ha intentado hacer Lo que tenía que hacer No ha podido Vamos a entrar con Donkey Didi, nos has fallado Solo por eso a Donkey Kong Dando toda la vuelta La vuelta la más larga posible ¿Los pilares? ¿Qué pilares? Un momento ¿Se puede escalar por aquí? No A lo mejor Didi puede No creo Me parece una textura así puesta Porque sí A lo mejor decía Que aquí arriba Podría haber saltado Pero lo dudo también Creo que tenía que activar algo más O sea que Esa banana nos estará esperando Para eventualmente cogerla O tal vez Nos vamos al siguiente mundo Donde podremos buggearnos Con múltiples palmeras Y atravesar el suelo De múltiples formas Y hay vídeos Y esta vez tiene subtítulos Menos mal Ese mono debería haber sido Asado a la parrilla ¿Dónde está Armidillo? Está un poco muerto Ah, solo derrotado Ojalá hubieras matado Me siento maestro Era muy rápido para mí Lo coger la próxima vez Un momento Había otra próxima vez Creo que había una próxima vez Estúpido Imbécil No me gustan los fracasos ¿Sabes lo que les pasa A los fracasados? Cara amenazante Me siento intimidado Sigue siendo una He esperado demasiado Para esto No dejaré que esos monos Pulgosos arruinen Mis planes esta vez Y veremos Múltiples bugs Sí, seguramente haya bugs Muchos bugs Azteca irado Y el mundo este Creo que desbloquearemos Un nuevo personaje O eso espero Creo que era un personaje Por mundo Tendría sentido Fantástico Las arenas movizas Actuaron un poco distinto De como imaginaba Y podía haber subido Podía haber salido Por el otro lado Perfectamente Pero no lo he hecho Vale Piñas No tengo piñas Así que sigamos coleccionando Millones y millones De cosas Con un poco de suerte Desbloqueamos un tercer Kong Madre mía ¡Wow! ¡Uh! Casi Ha estado a punto De hacer el transporte mágico Cocos Esto sí que gasto ¿Varela de Donkey Kong? Un momento Aún no lo puedo hacer O si lo puedo hacer Tengo que desbloquear un poder No recuerdo el poder de Donkey Pero Ese tío No es para mí ¿No? Necesito los de pelo Amarillo Supongo Los bugs son misteriosos Intentado resolver Pensaba que había encontrado Por internet Una forma Pero no No era verdad Puede que aumente el transporte De formas misteriosas Esperemos que no ocurra mucho Y camellos Dromedarios Sigue siendo un dromedario Escúchame La llave de mi libertad Está en las nubes Joder Tengo que dejar de pasar Tengo que dejar de pasar los diálogos La gente en este juego habla Lento Tengo demasiada impaciencia Y paso los diálogos Y no debería Los diálogos no deben ser pasados nunca Pero Goliz Me haré lo que pueda Hola Esto es Nuevo ¿No? O sea Esta tienda aún no la hemos visto Ah La tienda de instrumentos La tienda de Candy Candy Kong Buen trabajo rare Maldita sea Cuatro Ah Dios santo Los bugs Bastante tenemos ya Con lo que tenemos Tengo que intentar arreglar Va Candy te veo estupenda Hola Donkey Cálmate y deja que Candy Te diga como Te va a hacer sentir Realmente bien Por unas pocas Viejas monedas Tienes moneditas Puedes tener mis Instrumentos Musicales Y también Sandías extra Veamos ahora Donkey Por solo tres monedas Te enseñaré Mi instrumento musical Madre mía Y te daré Una sandía extra Gratis Te interesa ¿Verdad? Es Wow Tengo que solucionar esto El bug este es Demasiado Solo pasa a veces Pero cuando pasa Los bongos Buen trabajo Donkey No he recordado El poder de los bongos Acércate un poquito Más Donkey Y te enseñaré Cómo usar tu instrumento Madre mía Cuánto Es demasiado sugestivo Todo esto Dale al Z Ahí arriba Y la onda expansiva Sonora Ensordecerá los Kremlis Pero también Reducirá la energía Del instrumento Eleva su energía Encontrando unos auriculares No perderás energía Si lo tocas Estando sobre una chapa De música Y también sucederán Muchas cosas curiosas Además Habéis conseguido Que Otra sandía Que os facilitará Un poco las cosas Maravilloso Tienes todos Mis últimos productos Ven a verme después Vale Esto tengo que solucionarlo Esto no es normal Lo de que Se vayan los polígonos Por ahí de viaje De vez en cuando Voy a guardar Un momento Vamos a ver Si puedo solucionar esto Porque Es ridículo Y A lo mejor es que no A lo mejor tengo que Iniciar el estentero Dejarme un momento Creo que hemos solucionado El problema Puede Puede que no De hecho Algunos errores gráficos Que aparecían Los he solucionado Oh don Que te has llevado Todos mis productos ¿Por qué no te haces caer Luego para verme Efectivamente? Y ahora que no se te Derriten las piernas Ni cosas así Hasta mejor Y he perdido Medio Media sandía Viniendo hasta aquí Porque la he liado Parda Pero bueno No pasa nada Ya estamos Y creo que ahora Es como tendría que estar Antes Tocando las configuraciones La he liado parda Y ahora debería estar mejor Y creo Creo No lo voy a decir muy fuerte Creo Que no me voy a De transportar De formas misteriosas Ni atravesar el suelo Ni cosas similares Pero no lo prometo Mierda donkey Aunque ya El juego se encargará De demostrarme Que me equivoco Probablemente Desierto Desierto Estamos en un desierto Hay que Vamos a cosas al azar Ah Y acabamos de conseguir El instrumento Y precisamente Este instrumento No es el mío Maravilloso Hola dormedario Camello Sigo viendo No veo jorobas De hecho Deja de perder tiempo Estoy harto de esperar No me exijas Cosas Que Me conocen Por abusar De dormedarios O camellos Probablemente dormedarios En otros juegos O sea No me toques las cosquillas No me busques las cosquillas Porque me vas a encontrar Y ya digo Me encanta abusar de dormedarios O a lo mejor Ni siquiera es un dormedario Ni un camello Es una estúpida llama No sé No le veo las jorobas Tienen que ser camellos O dormedarios Siempre hay camellos y dormedarios En los juegos de rare Por algún motivo No especificado Todo juego con su camello Sea de un tipo o de otro Tienes Eres una llama ¿Eh? ¿Qué eres tú? La ciencia no lo sabe Da igual Vámonos Abusemos de él En cuanto podamos Pero Cámara ponte detrás mío Por amor de Dios Que aquí no hay quien vea nada Ahora mismo todo me indica Que utilice a Didi La verdad es que no Tengo mucha más cosa que hacer Voy a seguir golizmeando A ver que me encuentro Pero por ahora No hay así Gran cosa Aquí hay más munición que nada Me subirá a los árboles Pero Esto está un poco Muy bastante cerrado Y esto es para Didi Esto era una misión Que recuerdo que era Jodidilla ¿Por ahí he entrado? Sí, por ahí he venido Hay tres bananas que necesito O cinco incluso Esto es para Didi Todo por ahí es para Didi De hecho no puedo ni Puedo activar eso Ah vale Activarlo si puedo Didi Creo que te toca Literalmente No me han dejado Nada más que hacer Que coger Tres bananas Cinco Me cago en Con la arena movilizas Que no son movilizas Ni son nada A ver Donkey Deja de hacer el Moonwalker Y gírate Gira 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 También me podía tirar Y subir al tronco Y ya está Si puedo llegar de una Pues tardo Un poco menos O puede que incluso más Ahí está el jefe A lo mejor tengo hasta Para hacer el jefe Pero sería ridículo Didi Me obligan a utilizarte En contra de mi voluntad Por cierto Hay que seguir cierto orden Y estamos aquí Revolucionados Esto es jauja Estamos entrando aquí Con la gente En orden que no puede ser Totalmente haciendo las cosas Sobre la marcha Porque sí Y de hecho Voy a ver esto Que ni siquiera podré abrir A ver Didi Apúntame La estoy liando Didi Maravilloso Así es como se hace Definitivamente Globo Ven aquí Globo Ahora es cuando Todos los botones Tocaré Menos el que es Y vamos al camello Y vamos al Espérate Vamos al camello Un momento Estos montículos De Donkey Kong Creo que servían para algo Pero no recuerdo Como los quito Uh Sí que va a ser el error Creo que puede Creo que nos Que el error Puede volver a salir Y puede que nos Tengamos que transportar A sitios misteriosos Por tres monedas Puedes tocar Este instrumento musical Deja de sugerirme cosas Buen trabajo Didi sería el mejor instrumento Bueno Las bongos de Donkey Son clásicos Acércate un poquito más Didi Te enseñaré ¿Cómo usar tu instrumento? Uh Uh Sí Sí, sí Lo 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 Que tú digas Lo Lo Encantado de ayudar Vale Es Ouch Un poco desconcertante Todo esto Pero ¿Qué se le va a hacer? A lo mejor es un bajo ¿Quién sabe? Aunque un bajo tampoco suena así No, la guitarra más o menos Aunque Regular Regular Pero Vamos a liberar al camello A lo mejor podemos avanzar hasta en la historia Porque lo que es ahora Estamos Atrapados Buen trabajo Es un banjo Como en Banjo Kazooie Y abrimos eso Pero Al Al bicho Tú sigues atrapado, eh ¿Cómo te libero? ¿Hola? Confiesa Uh Puedo atacar a través de los barrotes Brutalidad policial Avancemos con Diddy Todo indica que Todo indica que tengamos que avanzar con Diddy Muchas cosas rojitas De hecho Este enemigo no es el mío De qué coro es tu pelo Au Sea posible Toma por culo ya Es violeta Rosáceo Me he equivocado muchísimo Pero vale Por lo menos He bloqueado cosas Oh Ah Dios Sí Ya recuerdo esto Aquí estaba Cranky Cranky Era el viejo Cranky Y esta parte me caía siempre Ouch Eh No sé ni para qué lo intento Cámara no estás ayudando Te lo voy a decir ya Cranky Dame drogas Acabamos de llegar Tenemos que drogarnos ya He perfeccionado Otra edispos Y más Diddy Será tuya Por solo 5 monedas Madre mía Subiendo los precios Cómo está la inflación La misión de ir encima del árbol Pero no puedo entrar todavía Me falta esta habilidad Creo No sé si te mereces esta joya Está bien Salta al barril que tiene tu cara Para probar Mi prototipo de barril De jet barril Salta al aire Si puedes Pero no pierdas de vista Tus cocos de cristal Puede Me parece que los vas a necesitar Pulsa A para avanzar Z Si quieres mantenerte Y B para disparar Tus cacahuetolas Increíble Verdad Increíble Y por qué me haces una poción Si es definitivamente un invento Y no una poción Aún no podrás tomar otra poción Ven a verme En el siguiente nivel Pero ahora es cuando puedo hacer La misión de Diddy Antes no podía Porque evidentemente No tenía Lo que me acaban de dar Y voy a coger a Donkey Porque Ups Botón equivocado Un poco Fuera de lugar Ojalá eso rompiera Los globos Pero no Hay globos que quieren ser rotos Bueno Quieren A lo mejor Es decir demasiado Pero Eventualmente Y no sé si tengo Suficientes monedas Es lo único Porque con Diddy Me han dado monedas Así Pero Donkey Uf Por los pelos He perfeccionado Otra de mis pócimas Donkey O sea Tú ya poso Cinco monedas Por favor Super Kong Fortius Kongus Escucha Deca Salta mi barril Con tu cara peluda En él Y te volverás Temporalmente invencible Mientras tengas Cocos de cristal Invencibilidad Aún no podrás tomar Otra pócima Ven a verme En algún momento De la vida Fantástico Bien Ahora puedo ir A lo que podía hacer Antes con Donkey Pero ya que la misión De Diddy Está un poco más cerca Diddy Te ha tocado Pero No te acostumbres Que estás teniendo Mucha fan del protagonismo Últimamente Te hemos conseguido Acena Y estás ya aquí Saltando los barrancos Como si pudieras Sobrevivir Y es evidente que no Madre mía Se me da fatal El camino este Yo creo que es El obstáculo más difícil De todo el juego Para mí Siempre me caigo Y ya dejo de intentarlo Por frustración Voy a seguir hacia adelante Por si hay algo Pero luego volveré Hacer la misión De Diddy Hola Quiero echar un vistazo De reconocimiento A ver que demonios Me cago No recordaba Estos enemigos No estamos llegando A ninguna parte Ahora Oh Banana encerrada Y más monedas Para Diddy Kong Porque le hacen Muchísima falta A ver Cámara Ayúdame un poco Ayúdame un poco Por favor Cooperemos No recuerdo Como se abría esto Eventualmente lo descubriremos Si de aquí No nos vamos Creo que es para Chunky Kong Esas son monedas De Donkey Tranqui Estúpidas Siempre los mato Y pienso Y pienso que ya está Pero no Porque se quedan Sus mandíbulas Por ahí Tocando las narices Hola Un poco de vida Tenemos teletransporte Eso es bueno Con el 2 vuelvo Directamente Y esta es la zona principal Vale Wow Ya recuerdo Aquí sí que había que volar De hecho creo que va a haber una misión para Diddy Directamente aquí Pero a lo mejor debería hacer la otra antes A ver Vuelta para atrás Ahora sí que hemos visto el mundo Vámonos para acá Los cristales son para la invencibilidad Y para poder volar Con el jetpack de Diddy Muchas Y variadas Y entretenidísimas cosas ¿Dónde estaba el barril? Creo que aquí Empecemos a cumplir objetivos Que parece que hemos venido aquí de vacaciones A ver las pirámides Y todo eso ¿Cómo se manejaba esto? Vale Ya me acuerdo No he gastado ninguna mierda de esas Fantástico Vamos a volverlo a intentar Recuerdo que la cámara era terrible aquí Madre mía El control era así O sea ¡Hola! ¡Ah! Para esto hemos venido aquí Sufre Ataque campear Ya mereció la pena Es lo único que podemos hacer aquí me parece La misión de verdad Y más complicada Está en la otra sección Que hemos desbloqueado Vale Pero me lleva ya por lo menos el plano Siempre que encuentre al hombre rata este A la comadreja espía Podremos Hacer esto Oye Y no puedo Seguro que no me ha saltado nada ¿No? Este templo se tiene que abrir en algún momento Una vuelta por detrás Creo recordar Mmm Efectivamente Y no Hace falta activar Interruptores escondidos por los lados De hecho de todos los personajes Va a ser Y estos personajes No los tengo aún Justo Bueno Puedo activar el de Didi Pero no me va a valer de nada ¿Era una misión distinta para cada personaje? Interesante Ha merecido la pena dar una vuelta como un estúpido Todos pueden entrar menos Donkey Kong A ver que hay Donkey Kong esta misión La tiene súper marginado Didi por Dios No te fusiones con la pared Que está feo Ah Hola Pensaba que estabas más adelante Lo siento chicos Me temo que también me atraparon Eh Vale Vamos a colismear ¿Qué puedo hacer aquí? Porque si te digo Hace bastantes años que no Que no juego al juego este El otro día me encontré por ahí en un cajón El El disco original El disco El El cartucho Mira Vamos a llevarnos bien Porque no llegamos nunca a ningún lado Vale Bananas Para Mua Y no sé a dónde me llevará eso Parece un poco inútil ¿No? Uf Madre mía La animación ahí Terminando cuando le apetece Vale Justo por los pelos Pero esto Tiene que estar para algo más Ajá Ahora todo tiene sentido Ya decía yo Digo Esto no puede estar para nada Tres bananas Es una recompensa un poco De mierda Fantástico Así es como se hace No No Será posible Y lo otro se va a cerrar también otra vez Tendré que volver para allá Es tan pequeña que a lo mejor puede pasar entre las rejas Pues probablemente A ver Vamos a hacer esto pero bien Ahora Estupendo Estupendo Así es como se hace otra vez Wow Lo siento Soy inútil Que los saltos llegan justico Ahora es cuando Cámara desde atrás No salgas loca Vale 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 Esto está mejor Oh Y puedo tocar la guitarra y todo Y así no es como se hace Que he activado Oh banana Eso tiene que ser oh banana Ah Eso estaba congelado Nunca No me había fijado Parecía agua Normal Habrá que ir por ahí Tal vez No veo por qué no Didi Tira para abajo Oh dios El efecto del agua esta vez Alcanza toda la pantalla No me lo puedo creer Lo he conseguido arreglar Oye una cosa que Didi Y Donkey No tienen oxígeno Pueden bucear lo que les apetezca Porque es bueno saberlo Porque no lo recordaba ese detalle O sea Banjo se ahogaba Hola Ah mira Esto es donde tenía que estar Fantástico Espera Tini Voy enseguida Oh Me pregunto Que tendré que hacer Un momento por favor Dejar Que esto requiere De la máxima concentración La cámara no se piensa Poner recta detrás mío Me pregunto Que habrá que hacer Si 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 Ya he visto las letras Me lo puedo imaginar Habrá algún límite de tiempo Supongo Oh En serio No me lo imaginaba Tiene que haber algún límite de tiempo Si no esto no tiene ningún sentido Oh Coño Tú eres más grande Conga Tengo que escribir La palabra conga Efectivamente Y bailarnos una conga Puzzles infernales Buen trabajo Jodidia A partir de ahora Cogeré todas las manos Las moradas que vea ¿Tú eras las moradas? Pensaba que las moradas Era Era Chunky No sé por qué Qué cosas Está en el barricolista Partida trasera De un reptil Magnífico Ya tenemos Más personajes Para poder Golismear Y tardar mucho más tiempo Por partida Y esto No se va a volver viejo Nunca O sea Necesitaremos más Pero Primera banana Ha merecido la pena Don Kiko Un poco deprimente Que no haya dicho Oh banana Al ver a Al ver a Tini Que supuestamente son familia E ignorar totalmente El hecho De que está Secuestrada Y simplemente Que le importe la banana Por el fin y al cabo Joder Con las puñeteras mandíbulas Son lo peor Y no sé si hay algo más Que hacer aquí Pero por qué no Voy a mirar En los sitios Que no haya entrado aún Esto es Para Tini Y me voy a acordar Mañana De que tengo que venir Para acá Y qué haces aquí Lanky Estúpido Lanky Aún no sabemos que existes No te hemos visto nunca Salvo en la intro del principio Lo cual A lo mejor Es una buena indicación Pero da igual Ah y aquí hay un minijuego Vale esto será con Lanky seguro Más personajes por esto También es más coleccionable Aparecen globos Aparecen Plátanos de su color Aparece la madre Que le parió Ahí Está plagado Todos los mapas Están plagados Y siempre me quedarán Un racimo de 5 bananas Por ahí perdidos Que no coleccionaré nunca Y el porcentaje De completados Nunca será Nunca será el máximo Y se quedarán 5 bananas Por ahí perdidas En cada nivel Con cada uno de los personajes En todos los niveles Y será súper desesperante Luego volver ¿Dónde coño estarán las bananas?